¿Has visto ya el Museo de la Evolución? Si su respuesta es no, no se preocupen. Mi compañero Manuel Herrera nos da un recorrido por este recinto. Vamos a verlo. Seguramente has visto esta película, La noche en el museo, cuya trama se desarrolla en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Aquí en Puebla tenemos nuestro propio Museo de Historia Natural, que no le pide nada al de Nueva York. Te presento el Museo de la Evolución. Un espacio con exposiciones impresionantes, todas relacionadas al ramo científico. Aquí es como venir a la escuela, pero de manera divertida. Por ejemplo, esta réplica de un megalodón. Un diente del megalodón medía más o menos 25 centímetros, un solo diente. Y esta es una representación de lo que era su mandíbula. Aquí en el Museo de la Evolución te vas a encontrar con fósiles auténticos de los dientes del megalodón. Qué bueno que estos animales ya no existen en nuestra época. Hace unos años este museo se llamaba Imagina, pero decidieron cambiarle el nombre a Evolución, precisamente porque de eso aprenderás aquí, de la evolución de la Tierra. A lo mejor me dirás, nada más vengo a ver piedritas, pero es muy valioso lo que vas a ver aquí, porque vas a conocer la evolución de nuestro planeta Tierra. Todas estas piedras son auténticas, son fósiles reales traídos desde Australia. Por ejemplo, esta piedra tiene 4.400 millones de años. Por eso les digo que venir a este museo es como tomar clases, pero de una manera divertida. Este museo nació hace más de 40 años. Y la primera exposición fue esta. Más de 600 animales disecados, todos donados por Juan Nau de Córdoba, empresario poblano quien dedicó su vida a cazar animales por todo el mundo. Oyeron, entonces todos estos animales son reales, son disecados, ¿no? Efectivamente, la colección es de taxidermia, es el término correcto, y hace referencia a un proceso de conservación de la piel. Toda esta colección parte de él y fue donada para lo que fue en un principio el Museo de Historia Natural, en 1985. Y encontrarás restos de lo que jamás imaginaste que existió en Puebla. Esto es el fémur de un mamut real. Esto es un fósil auténtico. Mide más o menos metro y medio, nada más el puro fémur. Pero lo más sorprendente y llamativo es que estos fósiles fueron hallados aquí en Puebla, en la zona de Valsequillo. Prueba de que hace millones de años hubo mamuts aquí, en la capital poblana. El museo abre de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. Los domingos la entrada es gratuita. Conócenlo. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Poblana.